Bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Europa, Organización para la Seguridad y Cooperación Europea rechaza promoción activa de homosexualidad. Irlanda, el Parlamento legaliza el aborto si existe peligro de suicidio por parte de la madre. Francia, Nicolás, el activista galo pro familia es puesto en libertad. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Derecho a vivir recuerda que el aborto es pena de muerte para niño producto de violación. Foro de la familia se suma a una declaración que pide a los estados de la ONU una revisión de las políticas familiares. Monseñor Reyk Pla, no es suficiente aceptar el mal menor que nos ha traído en los últimos años tantas leyes inicuas. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional, Europa. La última sesión de representantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea ha votado en contra de la implantación de los principios de la Conferencia de Yakarta por 24 votos a 3, rechazando de esta manera que se promueva la homosexualidad en sus países miembros. La Conferencia de Yakarta a Indonesia tuvo lugar en 2006 y en ella la ONU aceptó una guía con 29 principios en relación con la orientación sexual y la identidad de género para aplicar en la legislación sobre derechos humanos, que significa promover activamente la homosexualidad. Sin embargo, se tratan de principios que no son vinculantes mientras que los estados miembros no lo acepten. Según ha explicado Profesionales por la Ética, la implantación de los principios de Yakarta no solo cercena ámbitos fundamentales para la libertad, como son la libertad religiosa y de expresión, sino que crea una casta privilegiada y una forma prioritaria de concepción de la sexualidad, a la que se beneficia en detrimento de otras a través de políticas de fomento de este colectivo. Profesionales por la Ética ha señalado que ese apoyo evidente a las políticas educativas de temas sexuales priorizan la ideología de género en contra del derecho fundamental de los padres en educar a sus hijos según sus concepciones. Por ello, considera que esta votación es una victoria para la libertad de todos los ciudadanos europeos. Irlanda. La Cámara Baja del Parlamento irlandés ha aceptado en una votación incluir en la nueva ley del aborto la cláusula que permitirá matar a los no nacidos cuando la vida de la madre corre peligro por la amenaza del suicidio. El gobierno irlandés ha dado así un paso casi definitivo hacia la aprobación de su nueva y controvertida ley del aborto, a la que se han opuesto algunos miembros de la formación mayoritaria, que podrían ser expulsados del partido por defender el derecho a la vida en cualquier circunstancia. Y ha puesto en evidencia la división que provoca este delicado asunto en un país profundamente católico. Aunque el Ejecutivo ya confiaba en aprobar la cláusula del suicidio, gracias a su mayoría, ha tratado a toda costa de evitar un cisma en sus filas después de que algún miembro de Feingale adelantara que votaría en contra, incluida la ministra para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton. Al final, esta se decantó del lado del partido, mientras que cinco compañeros lo hicieron en contra, por lo que se enfrentan ahora a la expulsión de la formación, según ha advertido el primer ministro, el democristiano Enda Kenny. Durante el debate, la ministra había insistido en que el aborto nunca puede convertirse en un tratamiento médico para las embarazadas que pidan matar a sus hijos no nacidos porque tengan tendencias suicidas. Por eso ha pedido que para estos casos se ofrezcan terapias alternativas antes de llegar a la decisión de practicar un aborto. Nos amplía la información Teresa Pérez. En la actualidad, el aborto es ilegal en Irlanda, menos cuando la vida de la madre está en riesgo. Pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico. La nueva ley, que entrará en vigor antes del próximo 18 de julio, sustituirá a la normativa actual. El texto propone ahora que los abortos en casos no considerados de urgencia se practiquen en unidades de ginecología del Servicio Público de Salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un riesgo sustancial y real para la vida de la madre. Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada. No obstante, los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto por objeción de conciencia, si bien el hospital seguirá estando obligado a ofrecer el aborto en casos pertinentes. Pero es la inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar la cláusula que más preocupa a algunos conservadores, pues ven que abrirá la puerta en Irlanda a lo que se denomina abortos a la carta. Francia. El joven Nicolás Bernard Busch ha sido puesto en libertad. El estudiante de 23 años fue escandalosamente condenado a cuatro meses de cárcel, dos de prisión firme, por defender el matrimonio, la familia y la infancia y participar en las protestas cívicas pacíficas contra la llamada ley Tauvira, por la que se impone el pseudomatrimonio homosexual. El caso de Nicolás ha desatado en Francia una de las polémicas civiles más intensas de los últimos años y ha alimentado de la rebelión cívica sin precedentes que se vive en Francia contra la ley injusta. Todos los días ha habido protestas en diversas ciudades del país exigiendo la liberación de Nicolás. Finalmente la Corte de Apelación de París ha decidido liberarlo imponiéndole una multa de 3.000 euros, de la que solo se ejecutará la mitad. Pero el caso Nicolás no está cerrado. Ahora la defensa tratará de hacer que se revise la sentencia. Ya pasa de 1.200 el número de ciudadanos franceses a los que protestar contra la imposición del pseudomatrimonio homosexual les ha costado pasar por las dependencias policiales. Desde las primeras movilizaciones sociales contra la ley Tauvira, el gobierno socialista de François Hollande ha decidido mantener su política represiva con permanentes intervenciones de la fuerza pública y ello a pesar de las críticas que eso le ha costado en las instituciones europeas por la evidente desproporción de los medios empleados. India. Los cristianos del Estado de Madilla Prades, en el centro de la India, ha manifestado su oposición frontal a una nueva ley que dificulta enormemente la posibilidad de que las personas puedan convertirse de una religión a otra. El nuevo texto legal ha sido aprobado por el gobierno local, liderado por el partido hindú nacionalista Bharatiya Hanathapari y sustituye a la Religious Freedom Act, en vigor desde 1968, que regulaba los procesos de conversión. La nueva ley decreta que aquella persona que quiera cambiar de religión debe presentarse ante el juez de su distrito. Además se obliga a los sacerdotes católicos y pastores evangélicos que oficien una ceremonia de conversión, por ejemplo un bautismo, a informar al gobierno del Estado un mes antes de la ceremonia indicando el día exacto, la hora y el lugar donde tendrá lugar la misma. En caso de no hacerlo así, serán penalizados. La policía investigará si las conversiones son reales y no forzadas, pero los cristianos temen que todo es una excusa para impedir la acción evangelizadora de católicos y protestantes evangélicos. El Global Council of India Christian, que agrupa a cristianos de diversas denominaciones, ha enviado una nota a la agencia Fides en la que denuncia que la nueva ley es parte de un plan que ayuda a crear un clima de sospechas y de odio hacia las comunidades cristianas, con vistas a las elecciones parlamentarias del año 2014. La organización cristiana advierte que debido al impacto social negativo que provocan este tipo de normas, perjudica la acción social que los cristianos llevan a cabo a favor de los necesitados y marginados. Las leyes anticonversión están vigentes en 6 de los 28 estados que forman el país asiático. Pasamos al bloque nacional. Ante la reclamación del PSOE al gobierno para que presione al Ejecutivo chileno en el caso de la niña apodada Belén, que resultó embarazada a causa de una violación, Derecho a Vivir ha señalado algunas razones por las que ni siquiera en una circunstancia tan terrible como la de una violación debe acabarse de manera arbitraria con la vida de un ser humano. La doctora Gador Joya ha denunciado que el PSOE vuelve a tomar un caso grave, lo manipula y tergiversa para hacerlo aún más dramático, para imponer a todas las madres en situación de dificultad ser madres de hijos muertos. El aborto por causa de violación solo añade un nuevo crimen y no ayuda a la madre ni al hijo, ha señalado. La portavoz de Derecho a Vivir recomienda a quienes quieran conocer de primera mano cómo se sienten los hijos fruto de violaciones que no fueron abortados, que estudien sus testimonios. Están en Internet al alcance de todos, ha dicho. La doctora Gador Joya ha criticado que al proponer el aborto para casos de violación se condena al niño concebido a la pena de muerte, sentencia muy superior a la que en mayoría de países desarrollados se aplica a un violador. Asimismo, la doctora Joya ha indicado que aunque nuestra posición sobre el crimen que supone un aborto no depende de si es tiempo de paz o de guerra, la reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que rechaza que las víctimas de violación en tiempos de guerra tengan un supuesto derecho al aborto supone una buena noticia. Gador Joya ha subrayado que si las Naciones Unidas echan por tierra que el aborto sea algo esencial para combatir las consecuencias de violaciones en tiempo de guerra, cuanto más rechazable ha de ser en tiempo de paz. Una sociedad moderna y con ánimo de progresar, ha dicho, no puede ser tan miserable en su ofrecimiento a la mujer violada para solo ofrecerle un sufrimiento añadido. El Foro de la Familia ha firmado la adhesión a la declaración de la sociedad civil con ocasión del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, suscrita por 115 organizaciones de todo el mundo que urge a los Estados miembros de las Naciones Unidas a revisar las políticas orientadas a la familia como parte de las iniciativas de desarrollo en general. Concretamente, la iniciativa promovida por la International Federation for Family Development insta a garantizar a las familias los recursos y asistencia social suficientes y promover permisos de paternidad y maternidad con la suficiente duración, financiación y flexibilidad. El documento solicita que reconozcan y difundan el valor de reconciliar familia y trabajo en la economía y la sociedad y faciliten la solidaridad intergeneracional promoviendo políticas públicas relativas al apoyo a los mayores de la familia, especialmente en situaciones de especial necesidad como en casos de Alzheimer u otras enfermedades. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, considera que el gobierno español debería sumarse a esta iniciativa mundial para hacer política y legislar con perspectiva de familia tal y como solicita la ONU a todos los gobiernos del mundo. Benigno Blanco señala también que el PP comprometió en su programa electoral medidas de apoyo a la familia y que a estas alturas de legislatura no han visto aún la luz. Por ello, añade, la celebración de 2014, impulsada por Naciones Unidas, debería ser ocasión para que el gobierno de Rajoy cumpla en esta materia ya sin más dilaciones sus compromisos en esta materia. Ante la reactivación de la pena de muerte en Pakistán, la plataforma defensora de la libertad religiosa Más Libres ha lanzado una campaña para pedir la pronta liberación de la madre católica pakistaní, Asia Bibi, condenada injustamente a morir a causa de la ley de la blasfemia. En una carta remitida a los socios y suscriptores de la plataforma europea, su portavoz, Miguel Vidal, ha señalado que en los últimos días hemos sabido que el gobierno de Pakistán ha restaurado la pena de muerte y se propone empezar a aplicarla a los presos que están en el corredor de la muerte. Como sabes, Asia Bibi es uno de ellos. Vidal advierte que esta es la última hora de Asia Bibi y citando un mensaje remitido por Joseph Nadim, su contacto con la familia de Asia Bibi en Pakistán, ha indicado que han trasladado a Asia Bibi a una cárcel muy lejana, en la ciudad de Multan. Ahí la mujer usa el uniforme blanco de los presos y está sufriendo de manera indecible en la prisión de Multan. Su estado de salud es delicado y no está recibiendo un tratamiento adecuado. El camastro sin apenas ropa de cama está roto y la comida de la cárcel es peligrosa para ella, ha indicado Nadim a más libres. Para el portavoz de la Plataforma Defensora de la Libertad Religiosa es muy importante dirigir en este momento la presión hacia el primer ministro, Nawaz Sharif, responsable de esta medida, para que le conceda el indulto a Asia Bibi. La situación actual de Asia es tan crítica que hemos tomado una decisión. Vamos a viajar a Pakistán para visitarla y para entrevistarnos con el presidente del país, ha señalado. Vidal indica que si bien algunas personas le desaconsejan este viaje a una zona que atraviesa una situación extremadamente peligrosa, el equipo de más libres considera que tienen la obligación moral de hacer todo lo posible para contribuir a la liberación de Asia Bibi. Ante la falta de interés del gobierno en aprobar una nueva ley del aborto, Monseñor Rey Plá, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de la Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, ha asegurado en una entrevista a Aleteia que si el retraso significa vacilación o vuelta atrás, habría que entenderlo como un verdadero fraude. Lo que se debate con la derogación de la ley del aborto es apostar por la civilización del amor o quedar atrapados por la cultura de la muerte. Para el obispo el único y verdadero progreso es la derogación de la ley que permite el aborto y rechaza la idea de que una ley de supuestos sea un mal menor. Además constata que en el Parlamento Español no hay ningún partido político que defienda en su integridad la doctrina de la Iglesia Católica sobre bienes tan esenciales como la vida humana, el valor del matrimonio, el gran bien social de la familia, la auténtica libertad de enseñanza, la justicia social y la solidaridad para con los más empobrecidos. Estos bienes, que son innegociables, tienen que orientar el voto católico. Monseñor Rey Pla ha dicho que no es suficiente aceptar el mal menor que nos ha traído en los últimos años tantas leyes inicuas. Los católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la política y de lo que se juega en las votaciones y en la participación en las instituciones de la vida social. Santa Sede. Esta semana el Papa ha visitado la isla italiana de Lampedusa y ha podido rezar por los emigrantes clandestinos que no llegaron a tierra. En su homilía denunció la globalización de la indiferencia ante el drama de la inmigración ilegal. El Papa ha visitado personalmente las costas de la isla de Lampedusa en esta barca de la policía que ha rescatado 30.000 personas en ocho años. Francisco estaba allí para recordar a las otras 20.000 personas que han muerto cuando intentaban llegar a la costa en busca de un futuro mejor. Muchos de ellos le han saludado y le han contado sus historias. Estamos aquí porque hemos escapado de nuestros países por motivos políticos o económicos. Para llegar hasta aquí hemos superado muchos obstáculos. Nos han secuestrado los traficantes de personas. Hemos sufrido mucho y queremos su ayuda, Santo Padre, y que otros países nos ayuden. El primer viaje del Pontificado de Francisco es un viaje de solidaridad, una visita para rezar y para consolar a los emigrantes. Francisco decidió ir a Lampedusa hace pocos días cuando leyó que siete norteafricanos murieron en aguas del canal de Sicilia tras pasar horas aferrados a las redes de un pesquero. Los tripulantes del barco cortaron las redes al descubrir a los polizones. La Fundación Populorum Progreso del Vaticano reparte ayudas para 222 proyectos sociales en América Latina. Monseñor Segundo Tejado forma parte de esta fundación y acaba de regresar de Perú, donde ha tenido lugar su reunión anual. Nos habla de estos proyectos. Uno de los objetivos de la Fundación Populorum Progreso del Vaticano es ayudar a las comunidades marginales de América Latina. Cada año financia decenas de proyectos para ayudar a los que más lo necesitan. Los que más sufren en América Latina como son los indígenas, afroamericanos, las poblaciones campesinas, los pequeños núcleos. Segundo Tejado acaba de regresar de Perú, donde la fundación ha celebrado su reunión anual. Arzobispos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Perú y el Cardenal Robert Sara analizaron 222 proyectos para financiarlos. Incluyen programas de asistencia sanitaria, ayudas económicas para pequeñas empresas, construir un salón parroquial o simplemente tener acceso a agua potable. Este proyecto es para una cosa muy simple, que es tener un pozo de agua en el pueblo. Abrir un pozo de agua y tener agua potable para beber, para poderse lavar. Estos son el tipo de proyectos que recibimos en la Fundación Popular en Progresión. Esta solicitud llega desde un pueblo de Bolivia y fue firmada por todos sus habitantes. También por los niños, que lo hicieron con sus huellas dactilares. La Fundación espera poder hablar directamente con el Papa sobre los proyectos durante la reunión del año que viene en Roma. Tenemos que venir a hablar con él, a hablar con el Papa Francisco que nos diga qué es lo que él piensa, qué es lo que quiere de esta fundación y nosotros dispuestos a hacer lo que él nos diga. Queremos charlar con él, queremos hablar con él, queremos que nos reciba. La Fundación Popular Un Progreso fue creada por Juan Pablo II en el año 2000 para llevar a cabo actos de caridad en nombre del Papa y de la Iglesia en la América Latina. La mayor parte de los proyectos cuestan unos 15.000 dólares. Durante estos años ha ayudado ya a unas 3.000 iniciativas. En continuidad con Benedicto XVI el Papa Francisco ha emitido un modo propio en materia penal. El Papa Francisco ha reformado el Código Penal vigente en el Vaticano desde 1929. Con este decreto elimina la cadena perpetua y reduce la pena máxima a 35 años de cárcel. También introduce nuevas sanciones por robo de documentos reservados y divulgación de información reservada. Además especifica algunos delitos de abusos a menores como la prostitución o la pornografía infantil. Estos delitos ya eran castigados por la ley vaticana pero la reforma especifica qué procedimientos deben seguir los jueces en estas situaciones. Hasta ahora se les englobaba en delitos de carácter más general como en todos los ordenamientos. Ahora es más preciso. Contempla la pornografía infantil que obviamente no existía en 1889. La nueva ley afecta a personas físicas y jurídicas. Añade que las leyes del Vaticano se aplican a los empleados de la Santa Sede aunque el delito se haya cometido fuera de los muros del Vaticano. A partir de ahora también perseguirá delitos contra la seguridad en el mar o en el aire. En estos casos nadie que haya cometido este tipo de delitos podrá pedir asilo al Estado Ciudad del Vaticano. El problema no se enfoca solo hacia los delitos cometidos por ciudadanos vaticanos o de la Santa Sede también en relación a la necesidad o a la posibilidad de extraditar a una persona que haya cometido un delito fuera y que se encuentre dentro del Estado Vaticano. El Papa Francisco continúa la apuesta al día del ordenamiento jurídico en la línea ya comenzada por Benedicto XVI. Por eso el Vaticano anunció que adoptará nuevas medidas este año para luchar contra el blanqueo de dinero. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y Siempre la Verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.